Música Si fue dura la guerra, aunque yo lo haya contado en términos anecdóticos, todos los días se daban cosas. Tremendas. No lo conté, pero suelo pensar que el fusil que yo tenía tiraba un tiro nada más, porque no andaba. Entonces pensar que tenía que entrar en combate con un tiro era ya saber que estabas liquidado. Y eso lo pensaba todos los días, porque cada vez que decían, yo me fui a la isla en estado físico de entrenamiento, estaba bien, pesaba, tenía 18 años, pesaba 67 kilos, volví en junio pesando 42 kilos. Yo siempre digo, el hambre es terrible tener hambre. Cuando uno dice que por hambre la gente se pone agresiva, es mentira. El hambre es denigrante para la persona humana, te sucumbe en la peor miseria y no te hace agresivo, te hace vulnerable por donde lo mires. Entonces, porque hambre no es, hoy que tenés hambre, bueno, hambre es cuando no tenés expectativa de poder comer, que era lo que nos pasaba en la isla. Yo llegué a estar dos días, casi tres días sin comer nada y lo primero que comí fueron cosas que no son las mejores, pero era lo que había y muy poquito y militamos y trabajamos para cambiar esa realidad. Siempre digo que en realidad lo que trabajamos es por la memoria de nuestros compañeros que murieron y por la dignidad de los que volvimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!